Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, y bueno, de hoy tenemos un video más de Digimon Links, tenemos ya la información del evento de Apocalimon, este evento que actualmente se está llevando a cabo en la versión japonesa va a estar del día de hoy hasta el día martes o miércoles, si no mal recuerdo, en la versión global bueno, llegará hasta el día lunes, va a estar del lunes al sábado, junto con el otro evento de Metal Garurumon y Wargurumon versión 2, este evento pues bueno, va a ser un evento de ranking, como lo habíamos mencionado en anteriores videos, vamos a tener dos chips de evento, uno de Extra Stage, uno de puntos, el chip de Extra es el garantizado en la captura de 10, y cabe mencionar que el chip de puntos A sufre una modificación, va a multiplicar tus puntos por 6 en lugar de 5.5, entonces va a aumentar más todavía, el chip B y el chip C se quedan igual, 2.5 y 1.5, y los chips de Extra Stage también se quedan igual, te van a multiplicar, van a aumentar la probabilidad de Extra Stage, en aumento mayor, moderado o menor, cabe mencionar también que los únicos chips que van a salir en esta captura, van a ser los Avis y los Glacier, también vamos a tener chips especiales que van a ser los Avis y los Glacier Killer, en cuanto al evento, pues este evento va a ser muy similar a Craneo Mon-X y Omega Mon-X, a que me refiero, a estos eventos donde los fragmentos del Digimon principal, en este caso Apocalimon, solo te los dan por quedar en cierto lugar en el ranking, también van a dar algunos premios de ranking como Databates, y estos Databates también los van a dar como premio de puntos, con estos Databates vamos a poder cambiar, vamos a poder cambiarlos por fragmentos de otros Digimon, que ahorita más adelante vamos a ver, y bueno, este evento va a tener varios puntos, va a tener el de Target de Extra Stage, vamos a tener puntos de bonificación por WarGrey Mon y Metal Gear Rumon, versión 2, por No Continuum, por el Cooperativo, entonces esos si no cambian, lo que se agregaría es el de los bonos Digimon, que ya no habíamos tenido en un buen tiempo, las Extra Stage se van a componer de estos Digimon, de los Dark Masters, Puppetmon, Pietmon, Machindramon y Metal Sidramon, y cabe mencionar que los Digimon que mencionaba hace un momento, que vamos a poder intercambiar los fragmentos por Databates, van a ser estos cuatro, y también estos cuatro evolucionan a Apocalimon, no se necesitan fragmentos de otra cosa, son los de Apocalimon, es decir, si tú ya tienes un Metal Sidramon 4, solo necesitas 21 fragmentos de Apocalimon para evolucionarlo a este, no necesitas de otros Digimon, y bueno, cabe mencionar también que todos estos Digimon tienen versión 2, bueno, menos Puppetmon en la versión global, ese todavía no sale, pero Pietmon, Machindramon y Metal Sidramon si tienen versión 2 en la versión global, entonces por ahí pueden sacarlo, Puppetmon y Metal Sidramon son de Admin, también pueden no irse tanto por ellos, Machindramon recuerden que están en la fábrica de reciclaje de chips, los pueden intercambiar por Blankchips, me parece que son 8 por un fragmento, entonces por ahí pueden cambiar algunos que les falten, también vamos a tener fragmentos de Pietmon, los de Pietmon podrían ser más interesantes, ya que estos fragmentos solo se pueden conseguir por evento, a diferencia de los demás, pero bueno, ya ustedes irán decidiendo. Wargrimmon y MetalGarGurumon van a presentar un bonus de puntas, como les decía, sin embargo, este bonus va a estar mucho mejor, porque van a multiplicar los puntos obtenidos por 2.5, es decir, no van a ser solo que te van a dar, no sé, 100 puntos, como en anteriores eventos, que llevar un Digimon de bonus te daba cierta cantidad de puntos, aquí no, aquí te los van a multiplicar, entonces esto significa que podrías obtener una cantidad mayor, pero lo malo es que estos Digimon no son muy buenos, o no creo que muchos lo hayan sacado, entonces van a ser muy limitados, a menos los que hayan sacado por colección o que si les hayan gustado, pues los habrán sacado, los demás no creo, y menos MetalGarGurumon versión 2, que se me hacía como un desperdicio, pero pues bueno, van a tener como su ventaja en este evento, después de eso no van a servir, entonces habrá que ver cuántos hay, ¿no? también van a tener un ataque y ataque especial por 2, no sé si esto se vaya a sumar al chip de bonus de estado, que también multiplicaba el ataque y ataque especial por 2 el A y el por 1.5 el B, entonces no sé si sea un por 4, si se suman el chip A y este, pero bueno el bonus de puntos eso sí es adicional, ¿no? de solo estos Digimon y cabe mencionar que solo son los B2, si llevas el más 4, según yo no te van a multiplicar nada, tiene que ser exclusivamente versión 2, ahora también ya están los stats y las resistencias de Apocalemon, como podemos ver presenta resistencia a todo, a todos los status por lo menos, pero presenta 3 debilidades de atributo, que es fuego, agua y luz, entonces esto lo arruina un poco honestamente, es un Digimon tan que podemos ver sus stats, 3,749 de vida, 4,367 de ataque, defensa 4,930, ataque de 6,784, tiene muy buen ataque especial que mencioné, defensa de 6,491 y velocidad de 108, la skill de este Digimon es AOE, es un solo golpe de tipo oscuridad, mágica 380, o 480, no estoy muy seguro, no, sí 380, 380, también limpia los estados tanto del rival como de los aliados, entonces por ahí puede estar interesante esta técnica, sin embargo, no sé, vamos a discutir un poquito más a este Digimon en el análisis que le vamos a hacer, también ya están las version 2 de Pietmon y Machindramon, seguramente también las meterán en la versión global, ahora este evento se va a componer de 5 stages, Mega Battle, Apocalypse, Expert, Heart y Beginner, la dificultad de Apocalypse y la Mega Battle son dificultad solo, creo que la Mega Battle solo se va a poder hacer una vez, no sé, no estoy muy seguro si se va a poder hacer una vez al día o una vez en todo el evento, y bueno, los premios por puntos son los siguientes, como podemos ver, hasta llegar a 100,000 puntos podemos obtener 21 fragmentos de Machindramon, algunas Dragonstone, Dragonstone Digi-Stone, cierta cantidad de Bites, la verdad no la he contado completa, después de los 100,000 puntos, pues bueno, cada 2,500 nos van a dar Clusters y los premios por ranking son los siguientes, del lugar 1 al 100 tendremos 63 fragmentos de Apocalypse, Limón, es decir, 3 Apocalypse más 4, del lugar 101 al 250 vamos a tener 42 fragmentos, es decir, 2 Apocalypse más 4, y del lugar 251 al 500 tendremos solo a 1 Apocalypse más 4, 21 fragmentos, también podemos ver que tenemos títulos como en el de Omega Mon X, el título de oro de 1 a 30, el título de plata de 31 a 100 y el título de bronce del lugar 101 a 250, algo muy muy interesante es que en la versión japonesa solían dar los 21 fragmentos, todavía hasta los 700, hasta el lugar 700, o sea, esta categoría todavía alcanzaba 21 fragmentos, sin embargo han disminuido, entonces solo hasta los 500 lo van a alcanzar, esto podría significar que en la versión global también disminuyeran un paso, digo, todavía no aseguro, es solo una suposición mía, podrían disminuir la, la, bueno, los premios de ranking a 700, entonces puede que de 500 a 700 los 21 fragmentos en la versión global, sin embargo no creo que sea tan bueno porque, digo, en la versión global tenemos muchos más jugadores, entonces no quedaría bien este cambio, pero pues a ver qué hace banda ahí en ese, en ese aspecto, ¿no? Los premios de vouchers pues son los mismos y las stones también, les decía, los stats de Pietmon y de Machindramon ya están aquí, si buscan ustedes sus fichas en la web de Shortos ya están, de hecho aquí las vamos a ver, Pietmon en versión 2, un Digimon muy muy bueno la verdad, vamos a hacer su análisis también, pero, bueno, checarlo así general les puedo decir que podría valer mucho la pena sacar a Pietmon, Mugentramon también podría valer mucho la pena, la han mejorado bastante, entonces vamos a hacer su análisis en otro video, pero son buenos Digimon, también aquí ya están los de Pietmon que ya mencionamos hace rato, por si ustedes se quieren meter aquí a la web de Shortos ya, ya los pueden encontrar, y creo que es todo en cuanto al evento, el exchange, como les digo, vamos a tener los fragmentos de los Dark Master, vamos a tener materiales de versión 2, vamos a tener los clústeres nada más, esta vez no vamos a tener Skill Impact, esto me gustó bastante, yo pensaba que aquí iban a meter el Skill Impact de oscuridad, pero no lo han metido, eso me agrada que lo dejen para otra venta, además que este la verdad yo no lo pensaba hacer, vamos a tener un login bonus de 14 días de Navidad, en este login bonus nos van a dar hasta 100 Digstones, nos van a dar materiales de todos los atributos, de versión 1, versión 4, nos van a dar clústeres, nos van a dar dos carnes gourmet, así que bueno, no sé cuándo empiece, no sé si voy a empezar el día de mañana en la versión japonesa, en la versión global igual no sé cuándo empiece, pero está bastante bien, digo me hubiera gustado que fueran 150 o 200 Digstones, pero bueno, así es Bandai, no es medio tacaño con los login bonus, y ya, creo que ahora sí es todo, como les digo, espero que les haya gustado el video chicos, si les ha gustado pues denle like, comentenme aquí que opinan ustedes de este evento, si lo van a hacer o no lo van a hacer captura, si no van a hacer este evento, si van a hacer el evento, por qué Digimon van a ir, de igual forma ya saben, suscríbanse, activen notificaciones, porque estaremos subiendo los análisis de los Digimon versión 2 y de Apocalimón en más 4, para que ustedes también tengan una idea de qué es lo que les conviene, y que ya después de esos análisis ya vean bien si pueden hacer el evento o no, si les conviene aguantarse para otro mejor, así que suscríbanse, activen notificaciones, también haremos un video de Dragon Ball Z Dokkan Battle, del Extremity Awakened de Ultimate Gohan, y me parece que sería todo, así que bueno, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.